Hola, mi nombre es Gober Perdomo, tengo 26 años, actualmente soy desarrollador backing y mi tiempo aproximado es de 5 años. Ser parte de Balbon es un compromiso, un reto y a la vez también es un aprendizaje. Uno de Balbon empieza desde el puesto más básico y ya poco a poco va aprendiendo muchas cosas. Los retos han sido como construir la idea de los clientes, es querer proyectarse a esa estructura que quiere el cliente y pues entregarle como un trabajo óptimo al final del proyecto. Estaba a cargo de revisar las páginas como las e-commerce. Estas páginas de e-commerce pues realmente la mayoría trabajan 24 horas, es decir, vendiendo y pues el reto que se nos presentó fue que cuando se cayó el servidor, pues nos tocó estructurar la idea que el cliente no perdiera como esas ventas, darle un apoyo al cliente, darle como una respuesta que, en qué hora se iba a volver a restablecer el servicio. Entonces siempre ha sido como el reto de analizar ese problema de las páginas. Que pierda miedo, que busque por todos lados, que trate de aprender porque este mundo es muy grande y el código es libre.